Bueno, primero agradecer a Daniel que me haya recibido, la verdad que siempre, cada vez que lo llamo gentilmente, él recoge mi llamado. La visita tiene por objeto plantearle que nosotros estamos organizando un gobierno en terreno. El gobierno en terreno es traer algunos servicios que se brindan en Chile, o que brinda también nuestro consulado, pero que para muchos de los usuarios, que digamos los connacionales, que estamos hablando de connacionales, que requieren de alguna manera documentación, certificados, consultas, dudas, inquietudes. Se hace este viaje por algunas localidades, en esta ubicación vamos a estar en Río Turbio el día lunes, atendiendo en una de las sedes, creo que les voy a entregar después un pequeño cuadrito donde está la ubicada, digamos físicamente el lugar donde se van a atender al público en general. Después el día martes nos vamos a 28 de noviembre, y ahí durante toda la jornada también hacemos lo mismo, o sea, se brinda esta prestación sobre estos, digamos, documentos que a veces son muy difíciles, porque hay un costo. Lo que pasa es que Santa Cruz es una provincia gigantesca, entonces nosotros a veces tenemos poca posibilidad de traer fácilmente a los connacionales hasta el consulado. Y pasar la frontera también es otro tema, entonces esto significa un gran avance para nosotros los gobiernos en terreno. Y terminaríamos el día miércoles y jueves, miércoles por la tarde, nos desplazamos en la mañana a Calafate, y toda la jornada del día jueves en esa ciudad, en esa localidad. Así que con eso de alguna manera cubrimos necesidades que siempre son importantes para los chilenos, que siempre nos están pidiendo, esto no lo habíamos podido hacer hace tres años, se iba a hacer el año pasado, pero se suspendió a última hora, así que estamos muy contentos realmente, bueno, pero yo agradezco principalmente a la gobernación, a Claudio Vidal, que de alguna manera nos brindó desde un comienzo, la otra vez nosotros lo planteamos, y él encantado de poder colaborar en lo que sea. De hecho ya conseguimos los permisos con aduanas para la internación, donde se vienen varios instrumentos, se traen máquinas para sacar fotocopias, certificados, hay una máquina de captura, todo eso tiene que estar contemplado. Se avisó a la policía para que supieran dónde van a ser las reuniones, no se vayan a extrañar, y todo siempre ha sido en un marco de mucha calidez, mucha cordialidad, mucha mejor disposición, así que yo sinceramente le agradezco a la gobernación todo el apoyo que me brindan para este gobierno en terreno. Nace por una iniciativa que lo hace lo que es la Dirección General Consular de Santiago, del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección General Consular es parte de una de las divisiones del Ministerio, y ellos ya vienen realizando esto hace unos 7, 8 años fácilmente, y ellos son los que planifican anualmente dónde se hacen los gobiernos en terreno. Entonces, por ejemplo, como Argentina para nosotros es sin duda el lugar más importante, porque acá existen 13 consulados, no hay ningún país del mundo, creo que Estados Unidos tiene 5, pero Argentina lejos es el, porque tenemos la mayor cantidad de población, aquí vienen cerca de 400.000 chilenos, entonces eso hace que hay que llegar al territorio y poder cubrir las necesidades de nuestros compatriotas. Y eso significa, por una parte, organizar algo que tenga un resultado concreto. Entonces, este año le correspondió, digamos, a Santa Cruz. El año pasado estuvo con Comodoro, Comodoro, la cónsul de Comodoro, visitó varias, fue a Trelew, creo, pero tuvo cuatro localidades que acompañaron todos estos miembros que vienen de las instituciones para dar cabida a las necesidades que requieren los connacionales. Entonces, se hace un poco planificada, pero también por una demanda que hace el consulado. El consulado venía pidiendo un gobierno en terreno y bueno, hemos logrado y estamos muy contentos. Sabemos que vamos a tener que esperar un par de, uno o dos años más para poder volver a ser otro, pero por lo menos hemos dado un paso hacia ese logro.